hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer esta bonita esfera navideña en forma de coronita vamos a necesitar hojas de foamy diamantado en color rojo y color verde y vamos a hacer dos círculos de 12 centímetros de diámetro con ayuda de nuestra regla y nuestro compás vamos a marcar 6 centímetros para que al dibujar el círculo este sea de 12 centímetros de diámetro y tenemos que marcar dos en la parte del medio vamos a marcar un círculo más pequeño este va a ser de 2.5 centímetros para que el diámetro completo sea de 5 centímetros mi esfera en total va a quedar de un aproximado de 13 centímetros ya con el moñito que va a tener en la parte de arriba y está perfecta para poder adornar en nuestro arbolito navideño recuerda que los colores que te estoy mostrando son colores navideños lo que es el rojo y el verde pero tú puedes hacer combinaciones de los colores que tengas a la mano ya tenemos nuestras dos donitas entonces ahora sí vamos a pegar en la parte del medio para que nos quede el color diamantado en ambos lados recuerda que en caso de que tengas foamy de otro color no hay ningún problema puedes hacer combinaciones que tengas el objetivo es utilizar los retacitos que tengamos de foamy en realidad yo sólo me estoy gastando una hoja de foamy color verde y una hoja de foamy color roja para poder hacer esta bonita esfera vamos a tomar otra vez nuestro compás y vamos a hacer bolitas de 2 centímetros bueno lo vamos a marcar de 2 centímetros y nuestras bolitas nos tienen que quedar de 4 centímetros de diámetro vamos a hacer 7 bolitas al final me faltó una vamos a hacer 7 bolitas de color verde vamos a marcar también 7 bolitas de color rojo y las vamos a recortar recuerda que los tamaños son opcionales tú puedes hacer incluso esta coronita mucho más grande o la puedes hacer mucho más pequeña yo intenté hacerla mucho más pequeña pero no te lo recomiendo porque al momento de querer pegar las bolitas que van en la parte de en medio nos cuesta mucho trabajo y no pegan tan fácilmente entonces por eso yo te recomiendo que sea a partir de 12 centímetros el tamaño pero si la necesitas más grande cita obviamente entre más grande se ve mucho más bonito el adorno el foamy entre más pequeñito cuesta un poquito más de trabajo poder este amoldarlo entre más grande sea la figura pues obviamente es mucho más rápida ya tenemos nuestras este circulitos rojos y nuestros circulitos verdes de 4 centímetros ahora vamos a hacer unos de 1.7 centímetros que voy a marcar en mi este regla con mi compás y este me tiene que quedar un poquito más pequeño que el de 4 centímetros de diámetro estamos hablando de casi punto 3.5 centímetros de diámetro estos tienen que quedar más pequeños y lo vamos a hacer de color contrario esto es la bolita roja bueno el foamy rojo que estoy utilizando que es de 4 centímetros en la parte del medio vamos a colocar una bolita más pequeña de color verde y con las bolitas de color verde van a pasar exactamente lo mismo mi bolita de 4 centímetros de diámetro de color verde en la parte del medio va a llevar una bolita de color rojo más pequeña para poder hacer la combinación que van a llevar los adornos en la parte del medio de mi esferita vamos a recortar todas nuestras bolitas en total nos tienen que quedar siete rojas siete rojas pequeñas siete verdes de 4 y siete verdes más pequeñitas y ya que las tenemos todas bien bien recortadas entonces vamos a empezar a pegarlas con ayuda de nuestro silicón caliente aquí si te recomiendo el silicón caliente porque con el silicón frío tardamos un poquito más y es más complicado porque las bolitas están medianitas recuerda tenemos que pegar en la roja grande en la parte del medio la verde y con las verdes pasa lo mismo la verde grandecita en medio le vamos a pegar la roja y también queremos agradecer a todos todas las personitas que se están suscribiendo al canal muchísimas gracias por todo su apoyo que nos están dando gracias también por ayudarnos en facebook la verdad la familia está creciendo bastante la comunidad ya es muy grande y también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días nos regalan sus estrellitas en verdad es un apoyo muy muy grande para nosotros no nada más emocional sino económico gracias por estar al pendiente del contenido recuerden que al momento de suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que youtube les indique la hora exacta en la que estamos subiendo el contenido tratamos de que este sea diario los horarios cambian y para que sepan exactamente la hora y puedan ver el estreno sean de los primeritos en ver el estreno recuerden que tienen que activar la campanita de notificaciones para que youtube les indique la hora exacta muchísimas gracias también por sus comentarios recuerden que son muy importantes porque nos ayudan a saber el tipo de contenido que están necesitando y regresando a nuestra esferita ya que tenemos nuestras bolitas con su combinación correspondiente vamos a soltar una gotita de silicón bueno aquí si estamos soltando un poquito más porque como ya está grueso vamos a necesitar bastante silicón vamos a colocar silicón en la parte del medio y vamos a pegar como si fuera un taco solamente que vamos a pegar solamente la punta no vamos a pegar este todo el taquito completo solamente una de las puntas se va a pegar y esto lo vamos a hacer con las bolitas rojas y las bolitas verdes por así decirlo nos tienen que quedar siete taquitos rojos y nos tienen que quedar siete taquitos verdes creo que esta es la parte un poquito más complicada de toda mi esferita porque como ya estamos pegando dos pedacitos de foamy este se vuelve grueso y nos cuesta un poquito de trabajo pegarlos por eso es que te recomiendo que sueltes bastante silicón caliente que le tengamos un poquito de paciencia porque si tarda en pegar ya que el foamy ya tiene un grosor más entonces si batallamos un poquito luego se abren tenemos que volver a colocar una vez más silicón caliente esperar un buen ratito para que este sea molde se pegue y tome la forma que estamos requiriendo también si te das cuenta la parte de abajo tenemos perlitas de color blanco yo ahorita ya conseguí perlitas de todos los tamaños el primer molde bueno más adelantito te voy a presentar un diseño que hicimos en dorado con plateado le pusimos este perlitas de color blanco de las más pequeñas se perdieron yo sentí que se perdió el diseño por eso estoy optando por ponerlas un poquito más grandes las perlitas las encuentras en cualquier mercería yo estoy trabajando con una mercería que se llama tiara en la cdmx y si te las recomiendo porque tiene las perlitas en sus diferentes tamaños vas a encontrar del número 5 del número 6 y hay perlitas hasta del número 8 va a depender del tamaño que tú requieras y vamos a colocar silicón caliente lo vamos a pegar con la parte abierta una pieza en color verde y vamos a estar jugando una pieza verde y una pieza roja antes de pegar la pieza roja vamos a pegar una perlita yo estoy utilizando estas perlitas del número 7 vamos a colocar una gotita de silicón colocamos nuestra perlita que no es tan pequeña y luego vamos a colocar un taquito de color rojo y lo vamos a colocar encontrado soltamos la gotita de silicón pegamos nuestro taquito del lado contrario para que se vaya haciendo la figurita que estamos buscando que son unos taquitos cerrados otros taquitos abiertos para que se pueda dar el círculo completo colocamos otra perlita y el siguiente taquito va a ser en color verde y así lo vamos a hacer un taquito verde un taquito rojo un taquito verde un taquito este rojo hasta terminar con todos nuestros taquitos en total y al final yo necesité de 14 taquitos para una esferita de 13 centímetros si tú necesitas una esfera mucho más grande obviamente que tienes que utilizar más o tienes que aumentar los centímetros para que se pueda ver mucho más grandecita todo va a depender del tamaño en el que vayas a necesitar y las piezas también que vayas a requerir como te comentaba al inicio yo solamente estoy utilizando una hoja de foamy roja y una hoja de foamy verde me alcanzó perfectamente para poder hacer una esferita y me gustó mucho el resultado más adelante te voy a presentar en tonos dorados exactamente lo mismo una de color dorado y una de color plateado o sea si te das cuenta está padrísima y no gastas tanto el foamy es uno de los materiales más económicos y todavía si lo compras por varias piezas pues obviamente te baja mucho más es muy fácil de trabajar con él es muy moldeable y los detalles te quedan súper hermosísimos como esta esferita que estamos haciendo te invito a que vayas por todos tus materiales recuerda que en caso de que quieras hacer una temática completa y sientas que a lo mejor se eleva mucho el precio con foamy diamantado podemos utilizar foamy liso también queda muy bonita y también puedes utilizar los colores que vayas a necesitar incluso puedes hacer una coronita o una esferita multicolor o sea los famosos unicornios que son cada uno de los taquitos en colores diferentes y la verdad también te va a quedar súper padrísimo vamos a crear el moñito de foamy también que va en la parte de arriba pero también puedes colocarle un chocolate tipo moñito en la parte de arriba los famosos bono bono me parece también una bonita idea colocarle el chocolatito en forma de moñito para que al finalizar la temporada podamos comernos nuestros chocolates y la verdad es un bonito detalle para poder adornar nuestro arbolito navideño así es que puedes utilizar la opción que requieras el objetivo es hacer nuestras esferas lo más originales posibles y también recuerda que al final le estoy colocando una bonita luz led en la parte de atrás para que obviamente tenga su luz propia me gusta mucho trabajar con la luz luz led porque ahorita ya está súper de moda que todo tenga luz led es muy económica la luz led los que me preguntaban puedes conseguirla en cualquier papelería o en cualquier mercería en estas temporadas baja bastante el precio porque para todo se pide utilizamos luz led para todos nuestros adornos para todos nuestros centros de mesa para todo utilizamos la luz led y baja bastante el precio normalmente los tamaños son de dos y tres metros y está súper económica y dura bastante tiene una cajita la cual al momento de terminarse tú puedes cambiar lo que es la pila que ocupa una pila de reloj y sigue funcionando súper padres y más es que si te recomiendo que compres todos estos detalles para que tus diseños estén súper padrísimos muy a la moda muy originales y qué mejor que hacerlos nosotros mismos te dejo con este videito recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones y nos vemos en nuestro próximo videito bye